Determinan que no se otorgarán permisos temporales para vender en la vía pública ni en la zona turística durante esta temporada vacacional de Semana Santa 2013. Solo se permitirá la operación de los permisos ya autorizados con anterioridad, según declaró el teserero municipal en solidaridad, José Luis Toledo Medina, quien aseguró que con las verificaciones de los elementos fiscales se espera inhibir la llegada de comercio ambulante de otros municipios. El administrador económico del ayuntamiento también anunció que estarán trabajando para detectar puntos clandestinos de venta de alcohol en todo el municipio, incluyendo el poblado de Porto Aventuras, con cuadrillas rotantes de sus 20 inspectores. Además dio a conocer que a los comercios establecidos en la zona turística que están al día con sus contribuciones, se les otorgará una hora más de operación en los días fuertes de esta semana y se tendrá tolerancia para el consumo de bebidas etílicas en la vía pública para los turistas. No se van a dar permisos temporales a nadie. Los permisos son los que están vigentes a través de los mecanismos que hemos puesto y los candados que hemos puesto a través de comercio en la vía pública. Por el momento no se tiene pensado dar ningún solo permiso y vamos a tener un operativo especial, no solo en la zona de playas, en la zona de la quinta avenida con este nuevo ordenamiento y este nuevo reglamento que ya salió, sino también en la zona de las colonias, evitando que vengan ambulantes de otras partes de Quintana Roo y por supuesto de otras partes del país. Lo anterior fue manifestado al finalizar la presentación de las nuevas instalaciones de la Dirección de Cobranza y Fiscalización Municipal, mismas que ahora se ubican en la colonia Gonzalo Guerrero, ya que es un punto estratégico para su operatividad, según dijo la Secretaría General del Ayuntamiento Cristina Torres Gómez, quien además adelantó que también ubicarán la Dirección de Obras Públicas en este mismo edificio. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.